Con este cante te digo, con este cante te digo Que si volviera a querer ser Con este cante te digo, con este cante te digo Hágame mi compañera Con este cante te digo, con este cante te digo Vaya nochecita Vuelve mañana, si quieres Habrá de lo bueno Sí, aquella más buena Pobre, mañana es sábado Ya sabes, hay muchas mesas reservadas No hay nada que hacer con esto de la crisis Vaya nochecita Vaya nochecita ¡Ale! No, no lo conocía.